Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Chicos y chicas Bueno, aquí vengo con un vídeo, ¿vale? Esta tarde Primero que nada voy a mandar un saludo Que me pidió ayer, por favor, que no se me olvidara Saludos Artur Saludos para su hermana Cristina Giles Y a su nieto Lántaro Antolin ¿Vale? Saludos para los tres ¿Vale? Para ti Artur Para tu hermana Cristina y para su nieto ¿Vale? Besito Venga Espero que no se me quede ningún saludo atrás Como siempre digo ¿Vale? Primero que nada os voy a mostrar el maquillaje que traigo hoy A ver si lo veis bien Mirad El morado y el azul Mirad que cosa más bonita Precioso ¿Vale? Mira que bonito es ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Qué os parece? Decidme Y el labial Mirad Tengo La crema hidratante con color De Deli Plus ¿Vale? Bueno Aquí vengo con un video de una comprita Que has hecho Me ha venido hoy una cajita Perdonadme que me he retirado un poco ¿Vale? Voy a mirar Voy a abrir la cajita Mirad A ver si la ve Mirad La cajita de Disfruta vos Es la primera caja que me ha llegado ¿Eh? La primera caja Voy a abrirla Uy se ha puesto Se ha cambiado de color Será yo mudarme A cambiarme de sitio Al agacharme o algo ¿Vale? Disculpa que me retire La estoy abriendo con el cute ¿Vale? La quería abrir aquí Delante de vosotras Y de vosotros Venga ya está abierta Voy a poner la caja Aquí debajo Me he ido tomando un batido Uy espero que se ponga A ver la El color Que ve muy raro El color Bueno He puesto aquí la caja Aquí debajo Espero que lo pueda sacar bien Disculpa La caja está genial Se ve muy bien Muy bien preparadita A ver si la puedo mostrar A ver si la puedo mostrar Mirad Mirad que bien viene El vídeo este va a ser largo Pero bueno Es lo que hay Alejandra Plata Regalamos 9 pulseras valoradas En 138 euros cada una A ver No tendrán que hacer nada Solo esperar A tu disfrutavoz Del próximo mes Y descubrir Si hay una en su interior Por ser suscriptora De disfrutavoz Y además 50% de descuento En todas tus compras Para que compre En nuestra tienda web Las nuevas colecciones Que combinarán perfectamente Con tu luz De otoño Hasta el 30 del 11 de 2015 ¿Vale? Eso me pone ahí Un nuevo Descafé Vitalísimo Con magnesio Ayuda a reducir El cansancio Y la fatiga Es este Que pone aquí ¿Eh? Espero que lo veáis bien Me pongo la cámara Aquí enfrente Porque parece que se ve mejor Yo veo mejor Yo que sé No lo sé Ustedes ya me decían Bajo en comentarios Disculpa mis uñas Las tengo un poquito Conchadas Habrá duchándome Se me ha conchado esta Mira Ya que malaje Pero yo es que no me daba tiempo De arreglarme las uñas Tengo que salir De hacer una compra Y no voy a poder No me daba tiempo Y tengo que hacer otro vídeo Si puedo Quiero hacer otro vídeo Mira Tengo la camisa Esta blanca Puesta No sé si me vais a ver Esperad un momento Mira ¿Veis? Esta es de estrellita En blanca y negra A ver Que suba la cámara Ahí Ahí Donde estaba Creo que sí Que estaba ahí Bueno Aquí viene ya el cartoncito ¿Vale? Ajá No fue a mena Es al producto fabricado Ajá Bueno Voy a ver Qué es Lo que trae ¿Vale? Ah Primero La Mexifood Mexifood Ocho Tortillas de trigo Para Forper Fajitas Pone Esto no lo he usado yo nunca ¿Eh? No lo he probado yo nunca Nunca he hecho yo esto La verdad es que no A ver Si me da De eso Y lo Lo pruebo A ver Es que a mí La cosa de muchas verduras No me gusta La verdad Es que es que os diga ¿Eh? Pero bueno Ya veremos A ver si lo pruebo Esto es Que pone Ajá Tortillas de trigo Para Fajitas Fexibus Es uno de los principales Fabricantes De comida mexicana A nivel europeo Con más de 20 años De historia Destaca Destaca por la calidad De su producto Y una cuidada fabricación Para atraer a los hogares españoles Verdaderos sabores de México Las fajitas Mexifood Es uno Es su Es su producto Más demandado El secreto Seguir Seguir Al pie de la letra La auténtica receta mexicana Son frescas Y deliciosas Permiten múltiples combinaciones Y receta que puedes crear Hasta tú mismo Ahora El chef Eres tú Formato real Paquete de 8 tortitas Tortillas ¿Vale? Vamos a ver Uy Que bote de descafeinado De descafe Vaya Vitalísimo Eso se ve que es este A ver ¿Dónde está? No sé ¿Dónde he puesto? Este Esto Aquí no lo pone Sí Ahí abajo lo pone También Mira que fraco Más lindo Uy Para mis padres Cuando vienen Les va a venir genial Yo no suelo gastar esto Eh Pero mis padres sí La verdad que sí Eh Nuevo Nescafe vitalísimo Con magnesio Ayuda a reducir El cansancio Y la fatiga Descafeinado Pues Está genial Trae 200 ¿Cuánto? 200 gramos 200 gramos Voy a leer La de esta Nescafe vitalísimo Descafeinado Nescafe vitalísimo Estás en tu mejor momento Descubre Estás Estás en tu mejor momento Descubre el nuevo Nescafe vitalísimo Y saca El máximo partido De cada día Te sentirás más vital Nescafe vitalísimo Con magnesio Ayuda a reducir El cansancio Y la fatiga Con solo Una taza al día Sin renunciar A mejor sabor En esta caja Te presentamos Nescafe vitalísimo Descafeinado Pero también lo tienes En una versión natural Formato muestra Estuche 6 sobre monodosis ¿Vale? No sé si me da ahí abajo O es que No, esto es otra cosa ¿Vale? Bueno Esto es Milka Escuchi Sensacional Uy, a todos mis niños Les va a encantar Corazón de chocolate Y nin Socolati Socolati Corazón de chocolate Calentadas Todavía mejores Mira Uy, que buena pinta Tiene esto A mis niños Les va a encantar Esto a mis hijos Les va a encantar Seguro, seguro Vamos No tengo No tengo duda Qué bueno Milka A ver dónde está Aquí está La historia de Milka Se remonta A siglos Del siglo XIX En Suiza La nueva coqui De Milka Es la galleta Perfecta Para la merienda Con pepitas De chocolate Milka Y lo más sorprendente Un delicioso Interior De tierno Chocolate Milka Le gustará A toda la familia Atrévete a ser tierno O tierna Formato real En paquete 156 gramos Gramos No sé dónde están los gramos Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Es el paquete auténtico El paquete ¿Vale? Es el auténtico Bueno Pues aquí está Otra cosita No sé lo que será Mirad Viene Empaquetadita Es chulis Vamos a abrirla Con cuidadito Bueno Con cuidado Con cuidado ¿Con cuidado de qué? ¿Con cuidado de qué? ¿De qué? Con cuidado Nada, nada De cuidado Nada Esto se miente aquí Como me lo da la gana A ver A ver Que esto de cariño En forma de pañuelo Comparte un Cleanest Con quien más quiere 0,50 Descuento inmediato En caja Mirad Que gracioso Bueno Pues viene esto Sabón Sabón De De apple Líquido Esto no lo sé Llorarlo Trae medio litro ¿Vale? Pero lo voy a leer Lo voy a leer Ahí en En la tarjeta ¿Vale? Esto tiene muy buena pinta Esto tiene muy buena pinta Chicas Muy buena pinta A jabón De alepo Líquido Certificado Biológico NAPE Descubre el auténtico jabón De alepo En formato líquido Adaptado para pieles Secas Sensibles O irritadas Este jabón Que llegó a Francia En la edad media De mano De la cruzado Hoy se elabora En Alepo En el norte de Siria Utilizando un método Tradicional Y artesanal Se compone Únicamente De aceite de oliva Y aceite De Vallas De laurel Pedarse Tiene múltiples Propiedades Beneficiosas Para la piel Para tu higiene Para tu higiene Diaria De manos y cara También puedes Usarlo Para el cuerpo Como champú Cosmético Natural Y ecológico Certificado Por Scotted Grenfli Formato real Frasco Dosificador 500 mililitros 500 mililitros Lo que yo he dicho Es el tamaño real Ya lo probaremos Ya os diré Que tal nos ha parecido Tiene muy buen aspecto La verdad que si Voy a sacar Lo siguiente Que está en la caja Ya El paquete Mejor dicho Aquí se ha caído Un paquete De cúter De cúter Digo yo De pañuelos Nosotros Yo le digo aquí Mira que chulada Chulísimo Súper mono Estos son Claro Mirad lo veis Estos son La cajita de pañuelos Estos son Un paquete Suelto Y aquí viene La cajita Que chula Que chula Que chula Vaya Que chula Son pañuelos Normales Blanco Yo pensaba Que venía Así de colores O algo A ver Si viene aquí Donde Esto es Cren No lo pone No Cren Ah Cubo Cren Cubo Cren 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 Colección Más paquetitos Cren Cren Sabías que el origen De estos auténticos Cren Cren Se remonta A los años 20 En Estados Unidos Y disfruta Disfruta De uno De los Tres diseños De Cubos Cren 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 Colección Que te presentamos Darás a tu casa Ese toque personal Que busca Siguiendo Las últimas Tendencias Del momento Dispone De tres diseños Alegre Y colorido Para que disfrutes De ellos En estos Momentos De relax Formato real Un cubo De clean Un cubo Clean Colección Más un paquetito Clean Vale O sea Viene en la cajita Rellena de clean Veis Para que viene llena Y también Este paquetito Chulísimo Mira Tiene un diseño Con la madre guapo Bonísimo Bonísimo Me encanta Se ve Bonísimo Vale Y por último Bueno por último No Que quedan dos paquetes más Gracias No me corré tanto No me voy tan corriendo Mira de ahí Viene muy bien Paquetadito Que chulada Que chulada Uy Que bien para mis hijos Esto no lo como yo Pero mis hijos si Cruz Cruz Ley Cruz Ley Chocolate Que rico Estos son cereales Veis Que ricura Esto a mis hijos Se les va a encantar Porque ellos Los cereales Se los comen todos los días Dos y tres tazones Con que genial Genial Trae 375 gramos Vale Espero que me veáis bien Ahí Cara No Estoy bien Vale Que bien Que bien Ahora os lo voy a leer Vale Donde está Ajá Aquí está Voy a leerlo A ver Clune En 1887 Los fundadores de Cuater Registran la marca En la oficina de patentes De Estados Unidos Con Sí Convirtiéndose En la primera marca De cereales Para el desayuno Del país Desde entonces Han conseguido Han seguido Elaborando Sabrosos y apetecibles Cereales Cereales Con la avena Como ingrediente principal Quaker Cruisly Es una Crujiente mezcla De copos de avena Trigo Harina De arroz Y maíz Con chocolate Combinado Con frutas Y lácteos En una excelente base Para empezar el día Disfruta De su gran calidad Y Delicioso sabor Formato real Paquete De 375 gramos O sea Que es paquete real ¿Vale? Genial A mis hijos Se lo van a beber Vamos Se lo van a beber Eso a ellos Les encanta Bueno Y ya Aquí está ya Lo último Lo último Que pesa ¿Cómo pesa? Misata ¿Cómo pesa? ¿Cómo pesa esto? Aquí viene un cartoncito Los expertos en soja Pues Vamos a ver No sé Porque nosotros Las cosas de soja No solemos ¿Eh? No solemos gastarlas Aquí lo que está es Es paja Pero bueno Voy a hacer Que lo ponga yo esto Que se cae Es que se vuelca Que pesa Esto es Sojasun Soja drink Vaniglia Rico de proteína vegetal Aroma natural No sé Se supone Que estará muy bueno Se supone Que estará muy bueno La verdad que sí Mirad ¿Veis? Lo estáis viendo Mirad El nombre ¿Veis? Sojasun Tiene un buen aspecto ¿Verdad? A ver Si viene aquí Individual ¿O no? Ah sí Aquí está Sojasun Empresa familiar Ubicada en la Bretaña Francesa Ofrece La más amplia Variedad En productos 100% Vegetales Sojasun Vaniglia Es una deliciosa Bebida Que te permite Disfrutar De todos los beneficios De la soja De una forma Deliciosa Elaborada A partir De un proceso Natural De producción Que respeta Las cualidades Nutrinacionales De la soja Fuente De calcio Y fibra Rica En proteínas Vegetales Bajo contenido De grasa Saturada Naturalmente Silatosa Sin gluten Soja Sin OGM Soja No modificada Geneticamente Formato real Brick De un litro La verdad que sí Trae un litro Vaya Es que no hace falta De mirarlo Porque Yo sé que trae un litro ¿Con qué va? Bueno Ya lo probaremos A ver A ver si nos gusta Verá que a nosotros No nos gusta No quiero decir nada Porque nosotros Las cosas con soja No estamos acostumbrados A tomarla Estoy segura Que tiene que ser Una cosa buenísima El que a nosotros No nos guste No la voy a poner pego Porque no Porque hombre Yo sé que estos Son productos buenos Estos son productos Todos buenos ¿Vale? Voy Bueno Vamos a continuar Ya quedan Dos o tres cositas más Esto es Crujiente Japonés Disculpad Fanja Fanja Aquí está Yo no sé ¿Qué será? La verdad Yo esto no lo he visto nunca ¿Eh? No sé Ahora voy a leer aquí A ver A ver dónde lo pone Panko japonés Panko es la denominación japonesa De un producto similar Al pan rallado A modo de cama Y que Contrariamente de lo que se dice No se fabrica a partir del pan Si bien Este producto tiene su origen De extraño O de tremorente La marca española Fanja Lo fabrica en nuestro país Al igual que el resto de su producto Con el parco Podrás obtener un crujiente Y sabroso rebozado Para tus platos Visita www.pankajaponés.com Y encontrarás mucha información práctica Sobre este producto Formato real Cajita de 100 gramos Pues sí 300 gramos La verdad 300 gramos Verá Se ve Se ve muy bien Parece como Si fuera pan de morde Molido Así trituradito Suerto Igual No sé si lo veías bien ahí Ahí Mirad Eso parece como pan de morde Como pan de morde parece No quiero decir que sea pan de morde Pero que parece Que parece Bueno Ahora vienen dos cositas más Vale ¿Veis? Ya están las bolsitas Están muy buenas las bolsitas Y ahora vienen Estas dos cajitas Vita Coco Natural Coco Nuts Water Una es de mango Y la otra No sé yo de qué será No sé yo si es de mango Una pone de mango Y la otra no pone nada De coco Se pone sí coco Porque esto es coco Esto es un coco dibujado ¿Vale? Este es de coco Y este de mango Esto tiene que estar riquísimo ¿Eh? Esto tiene que estar súper rico De 330 mililitros cada cajita Vamos a ver Dónde está El Aquí está Agua de coco Varios sabores Vita Coco Hace 10 años Los fundadores de la empresa Vita Coco Lanzaron la primera línea de agua De agua de coco Natural En los Estados Unidos Vita Coco Rápidamente Atroja a grandes fans Como Madonna Mateo Mac Conaway No sé Y Rihanna No sé cómo se pronuncia Mac Conaway Y Rihanna Los que acabaron siendo Amb Los que acabaron siendo Ambasadores De la marca Lo que comenzó Con una pequeña idea Nueva York Rápidamente se amplió A la distribución A decenas A decenas A decenas de países Sedientos De todo El mundo Con lo que Vita Coco Se convirtió En un fenómeno Global Vita Coco Es el agua de coco Que revoluciona La hidratación saludable 100% natural Libre de grasa Sin colesterol Y sin azúcar Añadido Formato real Dos bris De 330 mililitros Natural Piña Melocotón Y mango O limonada ¿Vale? Pues ya está Mira que Están chulísimas Las cajitas Están muy bien Esto tiene que estar Fresquito Riquísimo ¿Vale? Pues nada Aquí está ya el vídeo De la comprita De la caja De disfruta vos La primera Espero que puedan venir Algunas más detrás ¿Vale? Pues nada Espero que os guste el vídeo Y me ponía un comentario Lo que ha parecido ¿Eh? Y nada Si no estáis suscritos Se suscribéis Y lo compartéis Y por favor comentad ¿Vale? Venga Besito para todo Y para todo ¿Vale? Chao ¿Vale? 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 ¿Vale?